Un 29 de marzo de 1956, nacía Irene, la negrita, segunda hija de Mario y Ana. Desde muy pequeña se destacó por ser una chica divertida y alegre, aunque no muy buena para entender los chistes. Una niña aventurera, pero un poquito volada. Una vez se perdió en la playa, y la encontraron gracias a que un desconocido la sentó en sus hombros para que la reconocieran sus padres, mientras ella se entretenía comiendo un plátano. En otra ocasión cayó a un pozo de agua y comenzó a ahogarse, pero cuando su mamá le dijo que se parara, se dio cuenta de que el agua solo le llegaba a los tobillos. Con su hermana mayor, Lucía, peleaban harto, en especial en la mesa, ya que a Irene le gustaba sacar la lechuga con la mano desde la fuente, cosa que a Lucía la desesperaba. También durante las comidas, Irene se reía incontrolablemente, lo que causaba que la echaran de la mesa hasta que se calmara, pero al volver a sentarse, comenzaba a reírse de nuevo sin poder parar. Irene siempre fue muy regalona de su padre, a quien adoraba, pero cada vez que éste le hablaba serio, ella se ponía a llorar. Al nacer yo, el eduardito, el regalón de la familia, Irene se puso bastante contenta, así como todos los demás. La relación con su hermana siempre ha sido muy cercana y medio cómplices. En el colegio destacó por ser muy buena compañera y amiga, aunque llegado a un momento, a los 10 años, decidió que ya sabía todo lo necesario y que no quería estudiar más. Su madre le dijo que entonces debía trabajar para ganarse la vida, pero que con su educación solo podría vender chocolates en la calle, por lo que luego de pensarlo, decidió volver a estudiar. Luego cursó la educación media en el Liceo 7 de Niñas, donde se lució como una muy buena alumna y también como activa participante de los movimientos estudiantiles. Estudió periodismo en la Universidad de Chile, donde mostró su pasión por el estudio, la lectura y la escritura, para terminar la carrera como mejor alumna de su promoción. Irene es una mujer de ideas claras, muy defensora de sus principios y enemiga de cualquier tipo de abuso. Todo eso lo plasmó en su carrera periodística, trabajando en numerosas revistas de actualidad nacional e internacional. Hizo un magíster en relaciones internacionales, lo que le permitió adentrarse en materias de política exterior y acercarse al terreno diplomático, trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1990 y 2006. En 2006 fue designada Embajadora de Chile en Israel. Luego de pensarlo junto a sus hijos y familias, y en medio de lágrimas y alegrías por los nuevos desafíos, tomó sus maletas y emprendió un largo viaje para ocupar tan importante cargo en este interesante y desafiante país, Israel, en donde pretendía pasar solo cuatro años. No obstante, el destino le tenía guardado otro camino, y es así como conoce a quien se convertiría en su pareja y compañero de vida, David, entre reuniones, cócteles, cenas, más cócteles. Se casaron en la ibílica isla de Chipre, a la que vuelven en numerosas ocasiones disfrutando de paseos en yate. Actualmente la vida de mi madre se desarrolla entre escribir, estudiar, hacer ejercicio, pasear a los perros y ver todas las películas y series que pueda en Netflix y otras plataformas. Pero sin duda lo más importante en su vida son sus grandes tesoros. Nosotros, sus tres bellos hijos, Alejandro, Julián y la favorita, Isidore, por quienes siento un inmenso amor y orgullo. Siempre hemos tenido una relación muy cercana y aclanada que ni siquiera la distancia ha podido enfriar gracias a WhatsApp, Skype, Messenger, Facebook e Iberia. Ella aprovecha cada oportunidad que tiene para venir a vernos a Chile y regalonearnos y compartir al máximo. Irene se caracteriza por ser una muy buena madre, hermana, tía, cuñada y amiga. Es respetuosa, considerada y solidaria, generosa y desprendida. Disfruta regalando cosas a la gente que quiere. Y quiere a mucha gente. Es gran amante de los animales, muy dedicada a sus perros, tanto que a veces confunde sus nombres con los de su marido y sus hijos, repitiendo todos hasta que la chunta al verdadero. También es una conversadora interesante y muy cautivante, diplomática y luchadora. Bueno, madre querida, hoy celebramos esto y mucho más. Te damos los mejores deseos y agradecemos la persona que has sido siempre. Esperamos que sean muchas las celebraciones que vengan por delante. Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto El cerebro humano Hora事 Que es un beso Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto